a la ampuche mucha cual no se come china no se lo se come esa florecita yo le iba a cortar me lo iba a comer si que se mira pura corta si querrán acompañar al que va y ya pasó adelante dale vos china yo me acordaba que esto le decía como balín de pizolita cortamos un tambo y después le ponían un globo y después los de matar se quedó paralizado miren un mango grandote ahorita no hay mango mucha de qué será de mangro es este de me imagino que debería o si no de todos esto es coco no 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 es el juego ah sí después empezamos así después empiecen conmigo 3 2 1 acción te lo escuché podemos tirar besitos no? ajá se puede si se puede mira ahí se va sin reír pero no me he bajado la cara sin tocar la cara solo de tirar besos se puso rojita chila vaya 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 la chila aquí mira este de aquí ahí está no he bajado la cara pero ya se rió ya se rió ya se rió después va la melisa y después la heidi y después me toca a mí denle pues no denle ahorita la melisa y después la heidi vas a decir lo puedes dale dale arden los ojos que hace bien arden más me parpadear no importa lo que importa es que voltee la cara para la casa todo si mucha no hombre no lo hagas así no se ríe muchas hay que yo quiero banano que viva para usted si mucha tiran besitos me ganché si con tiran besitos me no se coman mira la cara la melisa es que los dos miran mira como se miran los dos se miran masacre a dana ya te veo hasta que lo puedo gastar no ahorita dale apuérsteme napuérsem no me se chivea delete bono bottle dale 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 directo ne sin reírte sin nada no eres sin reírse o nada solo nomas a mirarnos a la cara a ver que hay que chivar si a la gente luego se le nota por eso su cachete dale 3,2,1 mira el chucho va a llevar a ese bravo ahorita me toca amigo después yo puedo chiviar a todas esas pero 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 ayer que ganan ustedes dos no iban a saber ahí agárralo bien dale dale mira el cabalito dale mira se limpia la cara si maldad me va a perder a mi me da risa la carita dale 3,2,1 acción el Davi el Davi tengo que recordar algo que me haga enojar va a dalo man tengo que recordar algo que me haga enojar ya sácala a mi si me da risa el Davi pellizcalo le cae mal pellizcalo hacele cosquillas le cae mal me da risa los ojitos si es que se queda así va ahora contame 1,2,3 acción si va a llevar la mochila si va a llevar la cara si va a llevar la cara así hace 1,2,3 acción si la cara 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 por allá no estaba hay chucho que vaya sigamos allá sigamos es para ir a buscar solo hagamos ese reto podrán ir a buscar 1,2,3 acción es que chuchos es que chuchos abundan que serán pues es que sabe que miren que vieron a un chilo a ver 1,2,3 ya es que da risa porque estos de aquí ves me vas a arreglar uno ahí te vas a arreglar y luego chila sus ojos como hacen miran ah la gran la chila si aguanta pero así se están poniendo algo rojito ya se está ya le dan ganas de reír a la chila se le ve y es este mirarlo así ojo ojo a frente a frente hijo le hace llorar esto de aquí los ojos a uno la chila me ganó muchas la chila me ganó la chila me ganó por primera vez ganó ahorita ustedes entre mujeres ahorita ustedes entre mujeres por la comida no estaba yo estaba andando muchas como huele tamales tal vez anda en el baño tal vez va ahorita la melisa con la chila 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 que no le hace chile si agarra la cámara agarra pero a mi antes de haber gané con la meli vamos a comenzar a hacer nada mas se vio la chile ahorita a ver quien de ustedes dos se chilea ya 1,2,3 acción chile chile a mi antes de haber ganado chile 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 ¿A la chile si no puede? ¿A la chile si no puede? ¿Cómo huele a tamarito chipilín? Se quiere tirar un gas. Mira a la chile. Yo quiero un gran pollo. ¿Pero los dientes? ¿Ya, ya, ya? ¡Masacre de mira! ¡Conda, loro! ¿Recordaste en algo que te hagan enojar? ¡Conda, loro! ¡Ya, mira, mucha mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo suple! ¡Que lo suple! ¡Bum! 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 Que se saque los flacos de aquí. Que se saque los flacos de aquí. ¡Bum! ¡A la madre está un poco yo! ¡Y aquí se va a pelear! ¡Está renguido el juego! ¡Saca tu machete! ¡Aquí se va a pelear! ¡Bum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te ganó! ¡Te ganó Chila! ¡Te ganó Chila! ¡Yo le gané el David! ¡Por primera vez le gané el David! ¡Yo le gané a la Chila! ¡Ese colón! ¡A mi la madre me hizo cachete! ¡El mamá le brinque! ¡Cachete! ¡Bum! ¡Aaah! ¡Me hizo reír en Dios! ¡Muchara! ¡A la Carla no está aquí! ¡No está! ¿De qué rato no está aquí? ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Pero aquí no está! ¡Aaah! ¡Aaah solo nos quedó Chucho grandote! ¡Y allá tampoco! ¡Yo creo que es del vecino! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque allá están por los sembranos! ¿Ah? ¡Están por los sembranos! ¡Ah! ¡Están por los sembranos! ¡Sobre el dom! ¡Sobre el dom! ¡Ah! 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 ¡Muchara sin paja! ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí al baño! ¡No! ¡Sanitario no hay aquí! ¡Ah! ¡Ah! Sí! Gracias.